¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, lo que te lo encuentran en un video rápido de demostración de un mapa hecho por mí, ¿ok? Se llama Castle of the Shadows, el castillo de la oscuridad, algo así. No sé si me ocurrió. Bueno, le bajo. Ah, no. Bueno, le voy a bajar cuando lo edite, ¿ok? Bueno, bienvenidos a este mapa. Una de las tips, ajá, simón. Aquí es para poner la spawn, ¿ok? O sea, si quieren dormir, pues ya, yolo. Yolo, wey, yolo. Pero todos modos el spawn está ahí, así que... Y se va a hacer de noche. Bueno, a ver, atención, ajá, simón. Las tips. No rompas ningún modo, lo que menos que se te indique. Juega en pacífico, juega en modo... Juega en modo suburbia, o sea, no quites la lluvia y disfruta. Tips. Suburbia máximo, el mapa es un poco oscuro. Recoge todos los libros y llévalos contigo, te van a servir mucho. Observa detalladamente cada pista, los retos van de ello. Algunos retos sin mucha complicación, como problemas algebraicos, resuelvelos bien. Para algunos retos tienes que entender la historia que se da en los libros diario, ¿ok? Así que no tienen que ver ni que es diario de aún. Estoy en una isla aparentemente abandonada. Buscaré la forma de salir de aquí. Tal vez ese camino de afuera me ayude a escapar. Creadores. Su servilleta. Atención. El mapa fue enseñado con el Resurse Pack RedCraft. Así que instálenlo por fines de coherencia. Ok, ya tengo el RedCraft. Miren, si no me creen. Texturbodax. RedCraft, ¿ok? Bueno, bueno. Lo llevamos. ¿Ok? Yo, porque yo dije, güey. Bueno. Cuando el sol se esconde, la luna muestra sus secretos. Sigue encendiendo la luna. Ay, güey. Tu puta. Si, es un caminón largo, yo lo sé. Pero lo hice yo solo. Hice yo solo el mapa, así que... Oh, oh, oh. Oigan, ¿qué es eso? No lo sé. A ver, déjenme quitar esta cosa. A ver, race minimum. Ajá, sí, bueno. Oh, ay, güey. Bueno. Un castillo aparentemente abandonado. Y no le sirve de nada irse por acá. ¿Ok? Porque no hay nada. Está todo completamente sellado. Ni por abajo pueden entrar. Eso creo. Oh, puertas mágicas. Y estamos encerrados. ¿Ok? No hay salida. A ver. Sinister Gates, Billy Hanson, Weasel, James Hetfield, Salvatore DeLuca, Edgar Richtofen, Maxis, The Red. A ver. Vamos a ver. Reto. Summon. Yeah. Tómbalo, güey. Creo que eso no. 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 En el acertijo, que son... En el acertijo ponen que son cuatro almas. Pero la acertijo. Si eran la palabra atrapadas, ¿tendrá que ver con algo de los cuartos aledaños? No lo sé. Ok. A ver. Vamos allá. Albert Allenthal, Weasel, James Hetfield, Salvatore DeLuca y Sinister Gates. Y como sabemos, hay dos tipos de cofres. El cofre atrapado, que es este, el rojo, pues el que tiene esa manchita roja, y los cofres normales. Ok. Como dice, atrapados, entre mayúsculas, perdón, van a ser Saldo DeLuca y Weasel. Ok. Algunos que... Algunos que conocen la historia de zombies, creo que sabrán algo de esto. Weasel. Simón. Y miren, aquí no hay ninguna puerta. No hay magasho ni nada. Ay, pues Simón, ¿no? Pero aquí lo mismo. Como aquí, Bill Hamsung y The Rev. Ok. The Rev, creo que ustedes deben de saber quién es. Si conocen a Benyetsinfu, a Benyetsinfu, creo que se dice, van a saber quién es The Rev. Descansen más. Bueno. ¡Oh, gran magasho! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Oh, puerta mágica! De nada, no voy a dejar el diario por motivos de reglas y etcétera, ¿no? Bueno, aquí llave 1, llave 2, llave 3, llave 4. Reto. Nota. Puedes usar la clay para tapar la lava. Eso quiere decir que no la van a meter y bien duro. Un talito. Reto. En este cuarto están las 3 llaves que faltan. En el suelo hay 7 bloques de clay, pero solo en 3 están las llaves. Pero tienes alrededor de 30 segundos antes de nadar en lava. ¿Y cómo podemos...? ¡Corre! Oh, shit. Corre, corre, corre. Esta es la clay, Simón. Oh, llave 2. ¡Ah! Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. ¿La fuck? Ah. Oh, shit. Acá va. La pinche lava, güey. Ah, típico que vienen a preguntar de direcciones. Oh, es en serio. Bueno, ya. Corre, corre, corre. Oh, tenemos el tiempo encima. Corre, corre. Corre, corre. Agárralo, córrelo, córre, córre, córre. Ay, güey. Apágalo, apágalo. Sí, güey. A tu puta madre. Déjame que... Ah, gracias. Se me agarra las 3, güey. A ver, ya vemos. Simón. Ay, güey. A ver, ya ve 3. Y ya ve 4. Ah, ya ve 1. Qué imbécil. A ver. Fuck. ¿Es en serio? ¿Es en serio, güey? Ah, me voy a matar, güey. Me voy a matar, güey. A ver, me agasho. Pinches, ¿en serio? A ver, güey. ¡Gracias! Sí. Esa es una tipo trampa... Secreta, mágica. Salida. Simón. Oh, shit. Bienvenido a la parte más desesperante del mapa. El parkour. Oh, my God. Y por eso les puse las botas de diamante. Con 10 de... Fear of Falling. O sea, resistencia a las caídas. Porque nos vamos a andar dando la madre. Inicio. Yay. Y aquí puse... Puse saltos sencillos. Simón. Tan sencillos que me caigo. ¡Bua! Y todos están comprobados, ¿ok? Todos se pueden pasar. Con dificultad. Pero se pueden pasar. Y aquí no... Comentan la estupidez de hacer eso. No, creo que sí. Ah, Simón. Ah, Simón. Sí se puede. Sí se puede. Bueno. Pero por fines... De sencillez, vaya. Los puse abiertos. Y ahí de todos modos se puede... Lo pueden cambiar ustedes. Ustedes a la dificultad... Que quieran. O sea, lo pueden abrir o lo pueden cerrar. Como quieran. Yo lo puse cerrado porque soy de pinches yolo, güey. ¿Es en serio, güey? No, me voy a andar cayendo. A ver. Aquí, güey. Ah, es que Simón. Ah, es que no se... Ah, sí se podía, Kisle. Bueno, las escaleras son fáciles, ¿verdad? Según yo. ¡Juah! Y esto es lo más... Cagante. Pinche, güey. Unas palitas. Ay, güey. Ay, güey. Puta, güey. La suma. Ah, no, güey. No está en arriba. Ok, la verga. A ver. A ver, ni qué. Sube. Simón. ¡Fuah! A ver. Es que aquí lo más recomendable es... Ay, güey. Mirar por abajo. Ay, güey. No, güey. Deja volar. Simón. ¡Fuah! Y como son saltos de un bloque, pues... Está fácil. ¡Fuah! Simón. Te lo ganaste. Simón. Dios, Simón. Y se pone aquí. Ok. No, vayan a poner acá arriba. Como yo lo acabo de hacer. Ok. Se me caga. Me caga mágicamente. ¿Lo quité bien? Simón. ¡Yay! No, por qué tómalo. Cágate. ¡Yay! Ok, y ahí creo que no se rea. No, no se rea. Y pues, Simón. Y aquí, pues, puse las marritas abajo. ¡Ay, güey! Porque en los cofres... No sé si ustedes sepan, pero el shift no funciona. ¡Ay, güey! El shift no funciona en los putos cofres. Ya ven, no funcionan los cofres, güey. Les estoy diciendo, no funcionan los pinches cofres. Ok, la verga. Me lo puse porque sabía que se iban a caer mucho, así que... Bien, que soy chévere, negros. Simón. ¿Y por qué a este mofo? No le hice teaser porque no lo vi necesario. No como en Moff the Dead. Que ahí me tardé unos 3-4 meses a... Puta. Que con Moff the Dead me tardé 3-4 meses haciéndolo. ¿Ok? Ese sí vale la pena el teaser. Puta, mami. Creo que el parkour también se merece un teaser, ¿no? Porque lo voy a terminar haciéndolo en unos 3 meses. ¡Ay, güey! Puta, mami. Y aquí son saltos de telamamaste, ¿ok? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Wow! Ok, sí, mami. ¡Ajá! Puta. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Eh! ¡Guáchense! Así, pues ya. Ya no te caes, puto. Y es caer ahí, ¿ok? Aquí. No ahí abajo. Pues pues aquí. Pues aquí. Y aquí. Sí, lo puse imposible. Ay, güey. Y aquí qué peda, ¿no? Sí, eso está imposible de pasar, güey. No sé. Pero todos los putos santos están comprobados de que se pueden pasar. Con dificultad. No se pueden pasar. Como por ejemplo, este lo pasas corriendo. Corriendo, güey. Simón. Es que lo pasas corriendo. Simón. A ver, güey. A ver. No dejes de vergüenza. Pinche culero. Puta, man. ¿Es en serio? Por eso les puse las botitas. Las de... Eh, ya. Yolo. Güey, qué pedo. A lo deje completo. Aquí es de... Bueno. Eh... Y aquí vemos. Oh, hermosa vista, eh. Todo muy tétrico. Guay. ¿Y qué hay ahí? Así es. Un laberinto. El Maze. El Maze, madrefuckers. Regresa al castillo. Simón. Y este regresa aquí. En la puerta. Donde estaba la caída. Reto. Agarramos el reto, tío. Agarramos el reto. Por eso necesitarás tus comandos y metas en ecuaciones. Resuelve 7x más 5y. Es igual a 163.5. Y 4x más 4y. Es igual a 102. Van a decir. What? ¿Qué? ¿Puntas dijiste? Y como les iba diciendo. Simón. Me quedé sin espacio en el disco duro. Pero bueno. Como retomando lo que les iba diciendo. No les voy a decir esto. Porque me quebré el coco haciéndolo. Así que. Jóganse todos. Eh. Si te quieres. Si quieres volver a pasar el parkour. Písalo. Y pasa de nuevo. No te lo recomiendo porque te vas a estresar. Pero bueno. Y. Ah Simón. La llave. Bueno. Déjenla saco de aquí. Puta. ¿Es en serio? Déjame. Y. Ah Simón. Es que no desactivé. XD. Puh. Oh my gosh. Y si. Es ilegal. Poner. Poner la puta palanca aquí. Es ilegal. Así que no lo hagan. O sea. Yo sé que se puede. Sé que no es todo más fácil. Pero no. Gracias a mi madre. Todos. Los laberintos. Y aquí. El base. Simón. Puto laberinto. No sé que a todos nos cagan los laberintos. Pero. Como yo lo hice yo me lo sé. A ver. Por aquí. Ojo. Puta. En serio. Me perdí. A ver. Ah. Si les puse una sorpresita. Y no. 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 Aquí no hay nada. Ni mis. Les puse algunas sorpresitas. Así que. Divértense. Divértense. Y si. El mapa está abajo en la descripción. Para que lo descarguen. Y. Jueguen con todos sus amigos. Y esto. Tiene. Como. Yo. No. Y bueno. Eh. Aquí. Aquí. Qué pedo. Qué pedo. El resto. Un bloque de tierra. Bueno. Aquí hay un botoncito. Y ese. Nos sirve para. Regresarnos al principio. Simón. ¿Dónde estaba ese botoncito? Aquí. Aquí. Nos quedamos. Aquí. Entonces. Por aquí. ¿A cabrón? ¿A cabrón? Ah. Simón. No. Simón. Ya. Bueno. Yo no les voy a dar la puta respuesta. Dicho laberinto. Pero lo único que les voy a decir. Es que. Tienen que llegar aquí. Ya. Se bajan. Esto es lo que. Esto. Esto. Y. Es el bloque. Ok. Esto. Y bueno. Llegamos. Al final del mapa. Yay. Pues sí. Hay una puerta de madera. Porque no. No. No quiere ser los circuitos de resto. Ah. Y. Se puede llegar por aquí. No, buena. Ah. No, no, pues. XD, TNP. Leslegra. No. No, 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 pues esa es la clay, no, ok, no, ya estaría saliendo, ya puede salir, pero bueno, lo acepto, felicidades, he llegado al final del mapa, lo acepto, me has vencido, pero nos vamos a encontrar de nuevo, gracias por jugar este mapa de aventuras, ciudad original, tu servilleta, y bueno, eso era todo señores, cuídense mucho, descarguen el mapa, el mapa está en medio afire, y nos vemos después, adiós, paú. Es igual a 102, van a decir, what, que putas dijiste, Simón, ya lo entiendo, 11x más 9y es igual a 265.5, a cuánto equivale x y y, se les conoce como ecuaciones simultáneas o ecuaciones de 2 por 2, esa es una pista, ahí si ya, resúlvalo ustedes, porque yo, me quemé el coco haciéndolas, ok, ellas para que las resuelvan ustedes, no se las voy a decir, puta madre, ¿es en serio? Ah, puta madre, no me digas esto, wey, no me digas esto, wey, venga tu madre, venga tu madre, a ver, wey, ¿qué puedo borrar? ¿Dónde está el puto Fraps? ¿Dónde estás Fraps? A ver, Movies, Simón, Change, a, no sé, a archivos, nueva carpeta, Simón, listo, wey, a ver, ¿des de cuándo dejó de grabar, wey? ¿Qué puedo saber? Puta madre, jejeje, yo sigo diciendo, puta madre, jeje, a la barra, 3 gigas, wey, inga tu madre, jeje, inga tu madre, sinceramente, inga tu madre, poco espacio en el disco duro, ay, no me digas, a ver, wey, ah, cállate, ¿dónde grabaste, wey? Ah, no, Simón, espera, poquita, una, dos, tres, y como les iba diciendo, Simón, me quedé sin espacio en el disco duro, pero bueno,